Es un tiki-n-miki, decir que no quieren lasaña en las 7 y cuarto, vamos, esto para mí. No son ni las 8, por ahí empieza a aclarar un pelín, este es el bar de María. Bonito esto de caminar casi a oscuras, con la leve luz del alba. Y tienen un chorro de esculturas, cabeza de caballo de estos del padrino, un tractor amarillo pero en todo alto, aquí hay un cruceiro un poco majo, un vilero, y un Santiago. Un tiranosaurio rex, que está casi, 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 para decirnos buenos días. Hoy hay escarcha pero menos que ayer. Ya está asomando el sol. Y va a pegar. Ya, ya nos hemos juntado todos los grupos. Ahora sí, qué gustico. Marzolete, de enero. Casa de piedra y han dicho, vamos a poner una cruz, pero hermosa. ¡Ay! ¡Qué vía más bueno! Nos falta esta enorme recta. Finalmente, ya vemos Higuairo. Higuairo. Tiago. Vamos allá. Bonita entrada. Viene Higuairo. Parquecillo. ¡Eh! ¡Qué guapo río, tío! ¡A buscar de comer! ¡A buscar de comer! ¡Esto es! ¡Esto es! Ahí estamos. Ahí lo ponéis. Pinta. Hemos ido al día. Y aquí, al ver, se va a currar un arroz con pollo y conejo. Y con verduras y la de Dios, que quitan el tirón. Tenemos chorizo, tenemos queso, tenemos de todo. Tenemos de todo. Lo que hace es un frío aquí dentro. Que en la calle está muy bien. De aquí sale hasta abajo. Vamos a ver cuánto grado hay. Vamos a ver. Hace más frío que robando pingüinos. 5 grados. Ahí lo ponen. Bueno, ha subido un poco. Ha subido porque lo tocó con el cuerpo. Quinta, Daina. No os olvidéis. Camino de Santiago frasquito. Nos ha venido a dar una sorpresa. Nos ha traído esto que se llama... Xacobea. 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 Que un guarro. Está bueno. Se han sacado las manos. No, antes. Estos chicos vienen de hacer el espiritual. Y aquí tenemos a Rosa. Aquí tenemos a nuestro Pilar. Bueno, aquí estamos todos. Dívidamente. Y acá, buen camino, chicos. ¡Opa!